¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing con The Symfony! ¡Hola! Y nada más entrar ya está Canela ahí diciendo... ¡Ah sí! A ver qué me cuentas. Una cosita, alcaldesa, Anaisys. ¡Vaya, cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Hombre, pues esta semana no he tenido tiempo de poder jugar con vosotros. No. No. Los vecinos han venido a preguntarme por ti todos los días. ¿Todos? ¡Qué pesados! ¡Qué contentos estarán de volver a verte! ¡Pero si solo ha pasado una semana! ¡Cansinos! Son un poco pesados, porque es en plan de... Como no les saludo un día, ya se vuelven locos. No he podido ni siquiera cambiarme de ropa. Hay que ver, hay que ver. No he tenido tiempo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Seguramente alguien se nos haya ido del... Una carta, una carta de... Me piro de tu pueblo. Bueno, una carta, no. Varias cartas. Puede ser que te quieren, ¿sí? No, a ver. Ah, son cosas... Tres de cosas son las que compramos. A ver... ¿Cartitas? Cartitas, cartitas. A ver, esto era del... Brico TN, que son cosas que compré. Para el anterior vídeo. Me da mucha rabia que tengo que leer... Que no puedas tirarla directamente, ¿no? Exactamente. Que tenga que leerlas... Para tirarlas. A ver... Eee... Eran tres cartas las que había adentro, ¿no? Vale. Pues a ver, ¿qué cartas son? A ver, antes eran cuatro. Eran 3, vale, perfecto Bueno, 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 o sea, tiene medidas Vale, ahora va a faltar saber si tengo huecos Mucho hueco, 3, 6 6, perfecto 3, 4, 5, 6, 7 Tira algo A ver, quita regalo Esto, de bombo Ah, esto es lo de cumpleaños Oye, Enesis, estoy súper motivado Por tu regalo, ha cambiado para siempre Mi modo de ver los entrenamientos Gracias a él, he tenido mi rutina de ejercicios A un 2000% Hombre, le regalamos Un bote de caramelos A ver, Pichón Querida amiga de la moda Aquí tienes un complemento para hacer que tus ojos Destaquen No te cortes y muestra a todo el pueblo tu nueva imagen Sin miedo ¿Qué nos habrá dado? Una gafita o algo De mamá Cría, hija A veces viene bien redecorar un poco la casa Es como si redecorases también la mente ¿Te gusta este papel de pared? Me da la impresión de que no me va a gustar No, eso no tiene pinta Vale, a ver Uy, son dos Esta es la calidad de la Dino Es una cepeta Ah, te ha mandado dinero, ¿no? ¿No tienes dos saquitos de dinero ahí? No sé No sé ¿Puede que sí? No lo sé Bolsa de dos mil Se va a poner dos mil por ciento de... Puede ser A ver, autocaravanas, quitar regalo Vale Pues mira, ya vas a tener hueco para todo Es que esto es una de las cosas que compré del cuadro de la Dino A ver Abrir ¿Qué es? Punto base Splatoon Vale, eso lo de Splatoon Abrir Camiseta carreras Equipar A ver, regalo Montura marrón A ver Es una gafa marroncita Uy, son muy de intelectual, ¿eh? No te pegan No, me gustan Me gustan más mentiretas Abrir Lanzatintas, ¿ves? Ponte lo O No, es para decoración Este sí me lo voy a poner ¡Oh! ¡Qué mola! ¿No le puedes cambiar el colorcito del pelo o algo? No, eso no se puede cambiar, chicos O como molaría mucho Vale, vamos a entrar un momentito Te has dejado cartitas sin leer, creo, ¿no? Ah, era lo de Splatoon, ¿no? No, lo que me dejas sin leer es de Galería Sladino Es lo de los cuadros o figuras Vale Vale, vale Quieres esa camiseta, qué fea es Ay, no me digas eso Es que es fea, es de cuadraditos raros Me voy a poner... Esto, venga, va Es que me gusta, es que me gusta mucho ¿Eh? Ah, vale Ya sé qué ha pasado Tranquilo No pasa nada, espera, a ver Vamos a colocarlo por ahora aquí ¡Oh! ¡Qué chulo! Pero podemos pasar por encima ¡Ah! Pero muévelo para algún lado Estoy atrapada Es verdad, es que no puede salir Ahora no puede salir de casa Quítalo No, que no, que no, que no puede No puedo No puedo Tengo que hacer la casa más grande Vale, pues vamos a guardarlo Es que no tengo... En el frigo, para que no se ponga mal ¡Ay, tío, yo flipo! ¿Qué pasa? El único espacio que tengo No, 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 yo no digo nada A ver Esto así, esto así, esto así Aprovecha y cógete unas galletitas Vale ¿Una? Dos ¿Dos? ¡Tres! Dos solo, que no tengo más Pero si tienes otra, la estoy viendo No tengo monedas para comprar Ah, vale, vale, vale ¿Será? A ver, no sé si qué Claro Estoy viendo que tienes ahí una galleta Claro, claro, ¿eh? ¿En el frigo? Claro, tú dices que sí ¿Y mi pala? Ah, creo que la llevo puesta O la he quitado No, no, la llevo puesta Vale, a ver Tengo por aquí Vestido granate No, vestido ensueño Vestido lima Vestido coreano ¡Uuuh! Y ahora bueno, es el vestido coreano O el de crisantemo Vale, vestido de campo De rábano Ya no lo hemos puesto Y vestido tartán ¿Qué es coreano? A ver Ahí está El coreano A ver ¡Oh! ¡Qué mola! Mola Eres como diva Ese es japonés Y el otro es coreano Le ponemos el... Dejamos el coreano Ay, pues me gusta el crisantemo también Pon el coreano esta vez ¿El coreano solo? Ay, pero el yucata verde mola mucho Yo creo que le queda mejor el otro, ¿eh? También mona Bueno, vale Pues la dejamos así A ver, el otro Venga, pon el otro Porque es más Splatoon Tiene más colores así Cositas Tú elige Ay, pero ese está muy chulo también Hala, elige No sé Deja ese, va ¿Este? Ese pega mucho con la casa Que tiene muchas cosas verdes Vale ¿Le dejamos esos zapatitos? ¿Le ponemos unas...? ¿Tienes sandalias japonesas? Sí, tengo Oh, pues pues se las Vale Hombre Quitas zapatos Pues la llevas así Descansa ¿Solo tiene dos dedos? Sí ¿Que es una maldita cabra o qué? Oye ¿Cómo que es una cabra? Bueno, no sé Tiene patas así como de... Pues eso Bueno, tiene marrones No creo que están aquí Espérate A ver Esta, a ver ¿Catiusca negra o no? No Sandalia verde Sandalia kimono Ahí estamos Es que mírala Mira Tiene solo dos dedos Es una cabrita ¿Así te ves? No te vayas sin hacer el número Ay Ay, es un número Hombre Que lo te acertaste tú Y me quedé con... A ver El 8 Yo digo que el 5 Y es... El 1 Bueno, te has quedado más cerca Bueno, depende por donde lo mires No, no, no Se mira del 0 hacia arriba No hacia detrás Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Es una ruleta Da vuelta en todas las direcciones No solo del 0 para tal Porque te interesa a ti, ¿no? Claro Ah, vale Jajajaja A ver No, dejar el... No, no, no ¿Qué dices, loca? Come Ña, 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 Ña. ¿Sabes que los aldeanos estarán cabreados, no? Bueno Hay un mensaje dentro Con un buen mostacho Ooooh Bueno, que hay un mais Y... Hay días en los que es mejor no salir de casa Eso es lo que pienso a veces Pero eso no me suena, ¿eh? A ver, Plumerio ¿Este es Plumerio? Sí, este es Plumerio ¡Oh, acertado! ¡Ya, ha acertado! Esa, Misene, parece mucho más adulta que la última vez que nos vimos, Pico Pico ¡Joder, que ha pasado la semana, loco! ¡No te flipes! A ver, a ver Cuidado que te hago la pala ¿De qué quieres hablar, Pico Pico? ¿Algún cotilleo? La otra noche soñé con una talaya de Tokio ¡Wow! ¡Me he dado Plumerio! ¿Alguien nos ha visitado y ha hablado con Plumerio? ¿Ya ves? Parecía todo individualista, Pico Pico Fue un encuentro un poco rocambolesco Pero para serte sincero ¡Oh, me encanta que cuando vengáis habléis con los aldeanos Así nos cuentan estas cositas A ver qué más cuentas Bien, si vuelves a verme Será porque me echas de menos, Pico Pico ¿Algún cotilleo? No sé si tú lo sabrás Lo habrás planteado, Misene A mí me gustaría ser de esa gente De la que todo el mundo se acuerda Al rememorar los buenos tiempos Me encantaría que todo el mundo Tuvía solo buenos recuerdos Cuando pensase en mí Venga, una tercera vez A ver si... Claro, tienes que insistir Ya, si vuelves a verme será porque... Esto ya lo has dicho Claro, me aburro En días así Lo mejor es tomarse un buen vaso de tónica Y tumbarse la Bartola Sí que sabes vivir bien Ya ves A ver, vamos a ver Cositas El Pico Pico La casa Symphony Que no hemos hecho ningún cambio Porque no he podido entrar Ya ves, no has entrado con tu personaje Vas a entrar con el mío, ¿sabes? También es verdad A ver, a ver ¿Está aquí el lobito? ¿El lobito? El lobito no está en casa Vas a romper las plantuquis No, eso solo si corre por encima ¡Ah, cañera! ¡Qué alivio! Llevaba tiempo sin verte Así que ya pensaba Que te había metido en algún lío ¡Solo he estado una semana sin entrar! Pues me alegro de ver Que está bien, Pico Pico Vale, ¿qué me cuentas? Me está enfadado Estaban preocupados por ti A ver, a ver Hola, cañera Jijijiji ¿Por qué me miras así? ¿Son estos hojazos que tengo? ¿No, Pico Pico? A ver, me aburro Anda, hola Acabo de tener una super idea ¿Por qué no te vienes a mi casa ahora mismo? Es que he dejado todo Como los chorros del oro Sé que no los hago muy a menudo Pero ya tocaba Bueno, ¿qué dices? ¿Te vienes? Venga, va Estoy intrigada A ver, ¿qué has hecho? Muy bien Pues nada En marcha, Pico Pico Vale, pues tu casa está justo aquí al lado Así que Si no, no vas a tener que andar mucho Mira, mira Tiki, 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 tiki Ya he llegado Espera un segundo Tengo que abrir la puerta Hubiese un receso Espera un segundo O sea no es mi casa, ¿sabes? Pero está aquí al lado Mira, mira Está aquí No Ah, pensé que había puesto las cosas en plano oro Dios, cañera Te doy la bienvenida a mi guarida Bueno, tiene una máquina de chicles Dicen los chicos que si insisto mucho Me puedo llevar algo La máquina de chicles El aire acondicionado No, la floresta mola un huevo Mira El aire, que tu persona se va a atorrar en verano A ver, a ver Uy, qué nervios, Pico Pico Vale, vamos a insistirle Pero tendrás que decirle lo que quieres, ¿no? Hago inventario de mis cosas todos los años Pero cada vez tengo más y más Ay, no sé cómo me las apaño, Pico Pico No, hay que insistirle a ya, ¿ves? No podemos interactuar con los objetos Pues a ver, dale a la chapa Vamos a darle a la chapa Oye, que la anfitrila soy yo Tú siéntate y relájate Ha sido poner una palmera aquí Y esta habitación ya es otra cosa Yo siempre se lo digo a todo el mundo Pon una planta en tu vida, Pico Pico A ver, a ver, a ver Pues... Hasta hace nada Yo creía que esto de la iluminación ambiental Tenía que ver con la naturaleza y tal Pero al parecer es algo como muy de diseño Y que está de moda Es que me despisto del nombre Madre mía, esa lisa está loca Pues el otro día Me dejó de funcionar el equipo de música No veas qué rollo Encima, yo no soy muy buena con los trismes esos Pero Pichón me lo arregló en un pispas Es que Pichón es humanita A lo mejor te crees que Pichón no es muy inteligente Pero los aparatos y demás se le dan de vicio Madre mía, madre mía Ayer no podía dormir y me quedé viendo la tele esta tarde ¿Tú has visto la teletienda esa? ¿Y alguna vez te has comprado algo? Es que me mata la curiosidad, Pico Pico No compres nada la teletienda, hombre No, que luego miramos en Amazon y están las cosas igual Sí, es muchas veces que estamos viendo la tele esa Es la teletienda y es como No sé qué, no sé cuánto Por solo 60 euros Y te vas a Amazon 30 Vale Ayer no podía dormir y me quedé viendo la tele esta tarde Ok, vale Esto ya me lo he dicho Vale A ver Lizzy, que quiero comprarte algo Pues... Hasta hace nada Yo creía que... Vale Yo creo que no te vale Los chicos dicen que insista Pero cuánto No lo sé Me chiflan mis cosas Pero si me propones un trato No me importa desprenderme de alguna ¿Hay algo que te interese? Pues sí ¿En serio? Bueno, ¿y qué te ha hecho Tiring? Dispara La florecita, ¿no? El aire acondicionado pero está ahí arriba A ver ¿Eso? Creo que no me atrae mucho la idea Es muy especial para mí No me preguntes por qué Caramba Le has echado el ojo a mi cochecito, ¿eh? Bueno, supongo que por unas... No, no Que no, que no Que no puede pasar No, no, no ¿En serio? Anda Pues es que lástima, oye Yo quiero el aire acondicionado Ya, pero no puedo mover las cosas No puedo mover las cosas En mi casa No quiero la cam... Que no Que es tu carse Leñe Quiero el aire acondicionado Quiero el aire acondicionado Voy a intentar otra vez la flor A ver si me dice que sí ¿Tú crees? Sí Vamos a probar Te voy a decir que es muy especial A ver, a ver ¿Eso? Creo que... Oh... Oh... Que el resto de cosas no quiero Pues nada, vete de ahí, ya está Bueno, me vas a hablar con ella A ver qué le dice ¿Eso? Creo que no me trae mucho la idea No, a ti no te queremos llevar, tranquila Ay, me voy Nada, vete y ya está Me voy, me voy, me voy ¿Eh? Te pides ya Oye, pero antes de irte Tienes que decirme Qué opinas de mi casa Venga, va Es muy cuca Ok, venga Es muy cuca Venga ya No me hagas la rosca Es algo que no soporto A ver, esta casa No es nada del otro jueves Ya lo sé Pero mola que digas Pero mola que digas eso Gracias Hasta más ver Pico Pico Joder, yo quiero quitarle el aire ¿Qué le pasa con el Pico Pico? ¿Qué pasa? ¿Se ponen de moda las palabras o algo? Sí ¿Iban todos diciendo Pico Pico? Por ejemplo, ahora como casi todo el pueblo me llama Misene por culpa de Pichón Pero bueno Vaya arte A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos a alguien por aquí? No Bueno, vamos a la cafetería Vamos a la cafetería que el tío coja el vasito así Sí Que te lo tomes Que te lo tomes Tienes que hacerlo otra vez Que está caliente Ay, mira quién está ahí Ay, mira quién está aquí Está Bri, ¿no? No, Adela No, Adela Bri se fue ¿No te parecen románticas las cafeterías? Siempre son tan íntimas Sí Intimísimas Vamos Mira, chicos ¿Ves? A ver, mira Mira A ver Curru Curru, bienvenida Ya está Adelante, siéntate, curru Adelante, siéntate, curru Tengo que hacerlo una tercera vez Adelante, siéntate, curru Veis, chicos No me deja No me deja ¿Ves? Adelante, siéntate, curru Se enfada Ya se raya Ya se raya La taza de café cuesta 200 Vaya, ¿quieres una? Sí, por favor Toma nota Es que me encanta Lo hace con tan O sea, tan Con tanto mimo Lo hace como tan delicado Mira, mira, mira Con una plumita lo he hecho Te recomiendo que te lo debas Antes de que se enfríe Pero es que quema Bebe todo antes de que se enfríe Que me quemo Bebe todo antes de que se enfríe Ya está adentro Adentro Es que me hace mucha gracia Se pone como ¿Qué dices? ¿Estás diciendo que yo pongo el café caliente? ¿Me estás diciendo que yo pongo el café caliente? Esta cosa es un punto amargo Es un café de lo más sofisticado Mira, mira, tacito La coge ahí con un dedito Con una plumita Y ya está De nada ¿Veis, chicos? No me deja ¿Veis? No pasa nada si voy a la zona roja Porque tendrás que tomar más café Tengo que tomar más café O que me desbloquee Alguna acción o algo Claro Es que los chicos decían Tienes que ir a la zona roja Entonces no sé qué Pero ¿Veis? No me deja No, no, no No, no, no Eso no funciona A ver, funcionará así Pero igual más tarde A ver, a ver Oye, ¿no tenía que venir alguien a vivir al pueblo? ¿De la última vez? ¿O me equivoco? Gling, globo Lizy Si usaras el lápiz Meli Acabarías antes Brinco Adela Se nos ha ido uno que estaba aquí en el puente Sí Pichón Melba Y Plumerio Ah, pues no Sí Nosotros pedimos a que viniera el pulpo ¿Es verdad? Pulpito ¿El pulpito? ¿Dónde está mi pulpito? ¿No será la casa esa la derecha del todo? ¿O esa es la mía? Eso no, lo de la derecha del todo Esa, Misene Parece mucho más alta que la última vez Que la misma Currucucú Otra vez La acampada Te dice lo mismo que el otro El Plumerio Yo creo que redimos, ¿no? Sí Hola, no, Misene Me voy buscando mis sabios consejos Currucucú Me aburro Siempre dicen lo mismo, ¿eh? Me aburro Misene, ¿quedamos a una hora? ¿Como que... ¿Para qué? Pues para que me pase por tu casa Claro ¡Uh! Te dejo que dejas la hora y todo ¿Qué me dices? Eh... Vale, te invito Seguramente se enfade conmigo Pero bueno Mira, que desapañada, Misene Dime, ¿a qué hora te viene mejor? A mí me va bien cualquiera Cualquiera de las 15 Currucucú ¡Dentro de una hora te invito! Es que... Es que... Dile salir Así le dices que no Es que... ¿Y eso? ¿Entonces no quieres que te visite? Bueno, ya miras cuando te viene bien Que me pase por tu casa, Currucucú Bueno, cuando quieras venir, vienes Pero no a las 3 de la tarde, chicos Kiriki Si vuelves a verme Será porque me echas de menos, Currucucú ¿Algún cotilleo? Ya lo he vuelto a hacer, Misene Me has comprado otra señal... Otra señal Solo he mojado Ya tengo 3 en casa Por mucho que se llevan ahora Eh... ¿Qué hago yo con tantas? Currucucú Vale, vale Tengo un problema Pero no es plan de hacer leña del árbol caído A ver, aquí lo pienso ¿Podrías echarme una mano comprándome alguna señal Solo he mojado? Normalmente costa 850, vayas Pero como me estás sacando una pura Te dejo 680 Venga, va Vamos a hacerle... ¿Se la vas a comprar? Sí Vale, de que mi señal Solo he mojado Este agua en recaudo contigo Bueno, vamos a ser malos, va Toma un saquito Vamos a ayudarle Ahora, ahí tienes Esta es una planta Menos mal que he hablado contigo, Misene Ala, ala, ya está ¿Quieres hacer algo más, Pichoncito? Pichoncito Oh, Pichoncito ¿De qué quieres hablar, Currucucú? ¿Alguna novedad? Ya lo he vuelto a hacer, Misene Me he comprado otra pared industrial ¡Pero chico! ¡Compra compulsivas! Ya tengo 3 en casa Por mucho que se lleven ahora Que sí, que sí Vale, tengo un problema Vale, vale Que sí, que sí Tienes un problema Que quieres endosárnosla, tío Ah, da igual Sí, mira Ni se te ocurra ¿En serio? Vamos a hacerlo feliz Pero que te está vendiendo Toda la mierda que compra, tía Da igual Luego se las revendo yo Eres una atafadora O sea Él las compra a 1800 Tú te las vende a mil y pico Y tú se las vuelve a comprar Las vender a 1800 Sí Menos mal que he hablado contigo, Misene Eso lo tengo que decir yo Pero no lo he dicho Porque como se ha repetido ¡No, que te va a vender otra cosa! ¿Qué opinas de él? ¿Tengo que decirlo? No, no No, prefiero que no me influya Lo que digas de él Esto no lo dijo la otra vez, ¿no? No Será mejor que me tome mi tiempo Intente conocer a Desi Por mi cuenta Esto lo dicen Porque como tu personaje No habla con ellos Pero digo que la otra vez Sí Pero dijo él o otro Otro Pero que tu personaje No ha hablado con ellos Melba Oh, Naisis Justo que mientras me cepillaba Los dientes esta mañana Pensé en ti ¿Te has enganchado a un libro? ¿O es algún videojuego? No sé Esas cosas te absorben el tiempo ¿A qué te has enganchado? Para el fantasy Otra vez ¿No? Otra vez ¿Querías preguntarme algo, tesoro? ¿Alguna novedad? Anoche leí un artículo Sobre la importancia De seguir una dieta Bien equilibrada Para estar sano La fruta fresca Me ayudaría a compensar La cantidad de tocino Del cielo que como Se está a pedirte esto ¿Pero podrías traerme Alguna pieza de fruta Si ves alguna? Cualquiera está bien Vale Vamos a traerle un melocotón Genial Ya se me hace la boca agua Es que come demasiado Tocino del cielo Vamos a traerle a... Aquí Creo que tengo uno aquí Antes he visto una... Oh, mira un melocotón Ahí está Chaca, 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 chaca No mal que planteo un árbol cerca Si no me tendría que ir A saber a dónde Aquí está, vale Hola Toma, a ver Hola otra vez Nice El destino es caprichoso Y hace que nos encontremos Una y otra vez ¿Y necesitas algo, bichín? Lo conseguí Ay, qué nervios A ver Es una fruta tranquila Ja, ja, ja Ya, pero es que como Le da pereza ir a por ellas Genial A comer Mmm, está de muerte Uy, ¿desde cuándo uso yo esta expresión? Deja que te regales mis tópicos Cuídalo bien Me da pánico ponérmelo Pero bueno Gracias por las molestias Es la persona más amable que conozco Vale Póntelo a ver cómo es Eh... Pesado Oye, hombre, está la ropita Hay que verla Equipar Ponte toda la delante, por favor ¿Ves? Es que es... Pero había que verla No había que verla A ver, cositas que hay que hacer Amiibo Quiero que pongas un amigo Vale, voy, voy Tranquilo Que los amigos molan Y vemos qué cositas Venden Vale, en la votación que puse En el anterior vídeo Ha ganado Zelda Oh Así que vamos a... A falta la lamparica Le falta un dientico Me encanta A ver, te comento Vale, vale Ahí está Vamos a ver Tal y igual Lo pongo yo Vaya, coge a la celda A la celda del... La que tocaba Del Wind Waker Se ha convertido en Meli otra vez Otra vez Vaya Por un momento De nada Meli Pues chicos Meli No 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 Va a ser que no Eh... Dame un regalo Porque como ya estoy en el pueblo Ya ves que tengo por aquí para darte Ya lo tengo Toma por favor Oh Un corazón Que guay Bueno Supongo que ya llega el momento Ok Vete, vete, vete Vete largo, fuera Vale Pondré la votación arriba Para que elijáis el siguiente amigo Para el siguiente día A ver si no nos vuelve a salir Meli Bueno, no Como no voy a poner ninguno del Zelda A ver, corazoncito A ver como es Si, está mi otra cosita por ahí Colocar No ¿Cómo mola? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Puedo pasar por encima? Vale, el otro era Esto que era señal suelo mojado No, eso me lo llevo por si acaso alguien lo quiere Lo puedes vender en la tienda de Estatía, ¿no? Voy a poner el corazón ese delante de la puerta Cada vez que entre por la puerta Claro, como si fuera Lo está que poner en la puerta Vale, vamos arriba Yo creo que lo del mostacho Va a ser el de Mario o de Wario Oh, de Wario molaría Yo creo que uno de los dos Pero creo que va a ser el de Mario ¿De Wario lo tienes? El de Wario lo tengo Oh, y el de Mario también, ¿no? El sí Lo tienes todo ya, vamos Lo que quiero es el coche Pero no sale el coche Oh, el car O sea que sale con las Sale con las cosas estas Sí, sí, sí Bienvenida Bienvenida Es que eres muy pesado, amigo Espera Esto me lo quiero Esto me lo quiero Oh, un disco Es nada menos que el Totafun ¿Lo sabías? Este objeto vale 3200 vallas ¿Cómo suena? Me lo quedo Se parece de 3200 vallas ¿Tenteís este objeto? Me lo quedo No hacemos más que gastar Muchas gracias por tu compra Esto hace exactamente 3200 vallas A ver ¿Qué más hay por aquí? Oh, que la hambra más mona Una cocina independiente Ay, el muñeco se da mal rollo Un poco sí No me persigas por la tienda Cuando quieras algo Que no habías expuesto en la tienda Buscarlo en el terminal electrónico Que sí, que sí Tenemos un gran catálogo Tal y cual Pero tardáis un día En entregar las cosas No sé, es como Amazon Que lo tienen al mismo día Al mismo día Al mismo día o al siguiente Ves que son pequeñitos todavía Cuando tengas más Ya, bueno Pero necesitas más clientes ¿No ves que en tu pueblo Son todos muy rascos? Perdona, pero si soy yo La única que compra Claro, pues por eso digo Que son todos muy rascos Eres la única clienta A ver, a ver Los demás se lo van a mirar 45, bigote Bigote, bigote Bigote de Mario Obvio Bueno, el mejor bigote del mundo Chaval Sí, ¿no? El mejor bigote del mundo Vale Y era lo de la casa Galleta Podréis dejar de hablar menos, ¿no? Sí A ver Y me dice otro Lo del terminal Eres un cancino, Tendo A ver Un papel de fortuna ¿Quieres que te dé algo a cambio, no? Hombre, no Te lo doy porque, mira Porque me aburro La cuatro Creo que la cuatro ya la hemos visto No, no, no Esta va a ser el card A ver, a ver El número cuatro ¿Ves cómo lo sabía? ¿Ves cómo lo sabía? No es bueno Una amistad cabaña Una amistad cabaña Te la... ¿Qué ibas a decirle? Te la había tirado en la cabeza Iba a decirle Me voy Madre mía Me voy No, no Gracias por tu visita No Me voy Me voy indignada Madre mía Me voy Mira Adiós A luego No quiero ni hablar con Jereza De lo fatal que estoy Oh Nos vamos de sueñito Nos vamos de sueño Como siempre Bien Bien Porque yo tengo mucho Últimamente Estoy muy cansado Estás muy cansado ¿No? Sí A ver A la cama Sí, ya sabemos Pasa, pasa Que sí, que sí Gracias por venir Vale, gracias Vale, a ver A dormir A dormir ¿Esperas disfrutar hoy De un sueño pacible Nuestro servicio Cuesta que sí Muéstrame un Esta es la que más habla Con diferencia Buah Esta es en plan de Pla, 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 pla Conectando en internet Tal y cual Creo que el número de sueño No ha tenido que cambiar mucho Vale, chicos Porque no hemos hecho nada Hay una semana sin hacer nada ¿Cómo te va a cambiar? No, no, no No debería haber cambiado Vale Ahora, ¿qué tipo de sueño Te gustaría tener, querida? Usar un número de sueño Vale, ¿cuál vamos a ir hoy? Pues tengo apuntados 4 Uh Vale Así que del 1 al 4 Dime un número Es 3 El 3 es de Nadira ¿Vale? Ajá Y es el 6C 0, 0, 0, 0 6D 2F He puesto la F, ¿no? Sí 8 No, C8 Uy, ya les va a liar, ¿eh? Ya les va a liarla A ver, a ver, a ver Este número de sueño pertenece al pueblo de Marvel Marvel, wow, wow, wow ¿Ese es el sueño que deseabas? Sí Bueno, bueno, Marvel Que vamos a ver aquí a... Entendido Entonces ya está todo lindo ¿Te imaginas que le hayas hecho un traje de Spiderman? Usted, ya guay O de Iron Man Lo malo es que no se pueden hacer O sea, los gorros puedes hacer gorros normales o con cuernos Pero... O sea, con cuernos Pero no puedes hacer nada más Con cuernos Con cuernos, sí, tío Con cuernos ¿Qué esperabas? Pues algo más bonito Lo que no entiendo, chico, es una cosa Puedo hacer camisetas Y puedo hacer vestidos Pero no puedo hacer zapatos o pantalones No Eh... Es lo que... Me reconcome, la verdad Como quise hacer un pantalón súper chulo Pero no puedo Pues no puedes, es lo que hay Y otra pregunta ¿Hay pantalones cortos? Uy... Porque conversándolos una vez pasada Con un aldeano me decía No, con la divina ¿Vale? Decía ¿Tu objeto de suerte son unos pantalones o unos shorts? Me quedo como ¿Unos shorts? ¿Dónde consigo yo unos shorts? ¿Dónde están? Yo no los he visto ¿Dónde están? Tendrás que rebasear un aldeano de esos Vale, a ver Por cierto, me tenéis que dejar en los comentarios Si os ha gustado que os dejara la ropita por ahí Porque esta vez no me habéis hecho ninguna fotografía del pueblo ni nada Eso es hombre Vale, cuando desees regresar Vale, ok Lo de siempre, vamos Lo de siempre ¿Nos lo han dejado ropita para poner? No lo sé A ver Vamos a investigar un poquito Por ahí no hay nada Por aquí no hay nada No podemos ir a la zona de caravanas Claro Vale, vamos a investigar Hay que ir por aquí No, voy a seguir con el pijama Ay, ¿quién es este? Guiñón, había entendido gruñón Eh, tú no eres ninguna vecina de este pueblo Dices que eres de ñitia Pues no me suena Va, da igual Tened la bienvenida a todas formas Explosch Explosch Había leído Aquí está de moda decir Explosch Había leído Gruñón Y yo así como ¡Oh, gruñón! Oye, su casa está arriba, ¿no? O eso es el... Ah, no, eso es el... ¿Cómo se llame? Vale, uy ¿Y esto? ¿What? A ti no te conozco No eres de aquí, ¿verdad? Este pueblo es de lo mejorcito Como un sueño hecho realidad Disfruta de la visita a las nubecillas Es rara, pero es mona Sí, es un almiguero A ver, mira qué hay por aquí, ¿vale? A ver, mira, mira, a ver Hay casitas Ahí está el ayuntamiento Mira, es otra ciudad de peras ¿Qué es eso? ¿Cómo ha tenido una casa aquí arriba? Ya ves, a nosotros no nos deja, ¿eh? Aquí está la tienda Y ahora salía automáticamente Ahí ya está Vale, a ver Por eso lo han dejado Ayuntamiento Pues va a su casita Hay un charquito Estoy mirando Que tiene por aquí cositas Ese charquito mola Lo que no sé es cómo tiene corrientes Y es un círculo y ya está Ahí está construyendo algo Es que hace aire Aquí hay alguien viviendo Ahí Mira Plom, plom Que pasa más rara, ¿no? Claro, vamos Siempre me he encontrado a los aldeanos Fuera A ver Uy Ay, ¿qué es esto? Tiene ordenadores por todos lados, ¿eh? ¡Qué feo eres! Ahí va, Plácido ¿Qué te pasa en la cara? En cuanto a desconocerte Estás aquí de visita Bueno, bienvenida a Marvel Espero que te lo pases muy bien aquí No es por nada Tiene barbas Mal afeitadas Siento decirlo, ¿vale? Tiene una maldita oficina O sea Es una oficina, ¿vale? Tiene las manchas como si fueran gafas Y tiene barbas de no haberse Afeitado en mucho tiempo Madre mía Y además vive en su oficina Porque tiene un saco de dormir, ¿sabes? Dorme en el oso de Beluche Tiene la impresora Mal Recordame que cuando venga ese aldeano Hagamos que se vaya Alá Solo porque es feo Y que Aquí hay otra gente Espreso y tenía pinta de Lizzie Ya no es que sea feo Es que tiene pinta de vivir mal, ¿no? Tiene pinta de vivir mal O sea, que sea feo lo de menos Pero es que tiene pinta de que vive en el trabajo Ahí como Aquí está la casa Bueno, mal ¡Ay, está despeinada! Lleva kimono Nadira Hola, bienvenido, bienvenida Bienvenido o bienvenido? Bienvenido Bienvenido con B Y tal Mira, ves Una yukata rara Un vestidito raro de esos Qué gracia Mira la casita A ver qué tiene Pero lleva más de 20 días Sin ponerle Un peinado, ¿eh? Ya he aprendido la lección Sale despeinada Le gustará también Ha empezado hace poco, ¿eh? Ha empezado hace poco Tiene la aromita ¿Qué es eso? Ajá, así que guarda eso aquí Esto es el armario Es el armario Es el armario de cremallera Es verdad Me mola cómo se abre Mira, tiene un niño osito Tú solo tienes un osito grande Mira, mira Tiene un niño osito ¿No has visto? Mira A la chico le decimos así ¿Symphony? ¿Qué? Hemos tenido este mismo oso En casa Yo qué sé Tú eres la que juega ¿Cómo lo voy a saber yo? Yo me acuerdo de mis series En el vídeo Yo me acuerdo de mis series Que no, que no Me voy Tú ya te acuerdas tuya Tengo yo bastante con lo mío Guapa, que tengo el doble o el triple que tú Vamos, hombre Pobrecito Encima, ¿sabes? Encima me tengo acordado de tus cosas Encima, encima No sé, ya sé Cada una de esas las chimeneas Un texto distinto No te lo quiero leer Porque siempre dice lo mismo Así que Sí que sí, hace lo mismo Siempre dice lo mismo Tiene una voz como muy grave A ver qué diseños tiene Venga, a ver Dame uno A ver qué tiene Si es que tiene alguno Vamos a ver Vamos, tú puedes De amor, sí Vamos a ponerle aquí Vamos a quitarle flor Tiene Estrellitas Y ese es raro Diseño y diseño ¿Cuál quieres poner? Ese parece un jersey Esto de invierno A ver, confirmad ¿Hay otro que te gusta? Qué ilusión Si quieres volver Ok Venga, dale ahí Contar la ropita O sea, ponérnoslo A ver Equipar En la ropa Y Parece el típico jersey navideño Este de puntos ¿Sabes? ¿O no? La verdad que sí Vaya que sí Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y dejarme en los comentarios Vuestros números de sueños Para el siguiente vídeo Yo elegiré cuatro Y la mano inocente de Symfony Elegirá uno de los cuatro ¿Sabes cuál es mi número de sueño? ¿Cuál? Mucho Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Gracias!